Hola, hola mis amigas, mis estrellas, mis estrellitos, mis amigas, mis amigos, todos, hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo ya salí de la bacteria, gracias a Dios, ya salí de eso, sí, estuve un poco delicada porque después de que terminé el tratamiento me empezaron unos dolores de cabeza súper intensos. Durante el tratamiento tuve dolores de cabeza, pero, o sea, yo decíamos, es normal por el medicamento, a lo mejor es muy fuerte, entonces le bajé a la dosis y todo, pero terminé el tratamiento y los dolores de cabeza siguieron, 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 hasta el día de hoy que no tuve ni un dolor de cabeza y yo dije, uy, al fin, podría hacer un video sin que me duele la cabeza. Aparte, he estado trabajando bastante porque ya saben que por esta época yo me pongo a hacer los emojis, los corazoncitos, los delfines, muchos peluchitos ahí, entonces aquí les voy a regalar una imagen para que vean qué es lo que yo hago. Normalmente, pues siempre les mando la imagen ahí al grupo de WhatsApp, pero pues ahí está para que me apoyen ahí por lo menos dándome un like ahí a mi imagen. Bueno, mis amores, pues aquí estamos en MyCafé, muchos se preguntan, pero ¿cuándo es la actualización? Pronto, ya viene pronto. A veces MyCafé pone las actualizaciones ya cuando ya viene el 14 de febrero, ya casi en febrero, ¿no? Pero ustedes no se me desesperen porque viene la actualización para el día del amor y la amistad. Si ven que me doy unas cachetadas, es porque anda un mosco que me anda ahí y de repente siento que me está picando y lo quiero matar, pero no se deja, no se deja, no se deja. Pobre mosquito, hay que dejarlo alimentarse. Aliméntate, mosquito, aliméntate, come, come. Nada más que te vas envenenar, o sea, o te mato yo o te mata mi sangre. Algunas de las dos cosas van a pasar, mosquito, o sea. Pero bueno, dejemos al mosquito que se alimente. Y bueno, recuerden, puntos importantes para los principiantes, ¿ok? Preguntan mucho, ¿dónde están las cafeterías con estilo? Ustedes se van aquí a la caja registradora. Después de la caja registradora se van a donde dice banco. Y aquí en banco les van a salir todo lo que es las máquinas, nuevo estilo, del estilo que ustedes tienen. Ok, no me sale del estilo que tengo, ¿qué hago? Ah, muy fácil. Primero vas y ves a Fernando. Aquí a Fernando. Digamos que tú, mire, yo tengo todos los estilos. Digamos que tú tienes el estilo americano y no te salen. Entonces, tienes que ver que el estilo americano, su porcentaje de propina sea mucho más alto que los demás estilos que tienen. Tú puedes tener todos los estilos que quieras. Pero si tú quieres las cafeteras de ese estilo que más te gusta, tu porcentaje de ese estilo tiene que ser mucho, mucho más alto que todos los demás. O sea, tiene que estar más alto que los demás. Por ejemplo, mi estilo de Aurora Boreal, ahí está en 1200. Entonces, ya de ahí yo todas las máquinas ya las tengo. Entonces, me van a seguir saliendo. Y en las ofertas especiales que estuvieron este fin de semana, las ofertas especiales, me van a salir solo de Aurora Boreal. Entonces, si yo quiero que me salgan de otro estilo, tengo que cambiar todo el estilo. Por ejemplo, recomiendo y consejo de persona que ya lleva tiempo en esto, que a los principiantes, mis amores, solo elijan un estilo. Un estilo para que puedan ganar propinas, para que ganen propinas, para que ganen dinerico. Y ese dinerillo, pues ustedes puedan pasar de nivel. Ojo, no pasen de nivel, no hagan la historia que les están contando así de rápido. Porque a veces cuando estamos iniciando nos emocionamos, ¿cierto? Y dale que vamos a la historia. Ni siquiera leemos la historia. Y a veces durante la historia nos está diciendo qué regalo nos va a dar. Y a veces, ¿qué regalo me va a dar la historia? ¿Qué regalo me va a dar? La historia ya te lo dijo. No pusiste atención, no lo leíste y pum. Luego andas ahí como que despistada y despistado así como que... ¿Y lo podré usar en el festival? Claro que sí. Todos los regalos que tú recibas durante la historia. La historia te va a regalar un regalo, o sea, dorado, azul, rosa, dependiendo la historia y dependiendo el nivel. Y el personaje sobre todo. ¿Qué te lo da? De ahí, si te da un dorado, tú puedes ocupar ese regalo dorado para una tarea de regalos. Los dorados en el festival. Claro que sí, pero no cuando ya lo hayas recibido. No, lo tienes que recibir. Primero, tomar la tarea. Segundo, recibir el regalo. No puedes recibir el regalo durante la semana, entrar al festival y dices, no, pues ya aquí tengo mis regalos. No, no funciona. Los regalos que tú ya recibiste y que ya tienes ahí en tu almacén ya son tuyos. Esos ya no cuentan como para hacer una tarea, ¿vale? Eso es muy importante que lo sepan. Recuerden que los regalos azules que te dan por la vestimenta tú lo tienes que pagar. Tú tienes que pagar en diamantes. ¿Y qué les recomiendo? Pues agarren la tarea de gastar diamantes y van y le compran la vestimenta y ya saben que van a recibir un regalo azul por la vestimenta. Entonces, se regresan a lo de los regalos y hay regalos azules. Entonces, está el conejo que te regaló azul. Está la vestimenta que te regaló azul. Entonces, ahí como que puedes, ahí juntaría parte de la historia. Si estás iniciando, pues hay historias que te dan regalo azul. Entonces, ahí vas calculando cuántos regalos azules puedes obtener y qué tarea de regalos azules puedes agarrar, ¿vale? Bueno, mis amores. También me preguntan mucho de... Ah, y después de estos micro comerciales de anuncios de cómo es My Café, vamos a ir a leer un poquito los comentarios porque tengo que mandarle unos saludotes a personas que me han dicho, mándame saludos y pues con mucho gusto yo les voy a mandar sus saludotes. Bueno, mis amores, también me han preguntado mucho qué pasa con los niveles de los edificios porque muchos son nuevos y pues casi como que no lo entienden porque pues ya se agarran con estas cosas así de una porque pues no la conocieron cuando las estaban poniendo, ¿ah? Pero bueno, ¿qué pasa con los edificios? Muy fácil. Bueno, los edificios, vamos a guardarlo. Ok, el edificio que te dan de una es esta. Este edificio que tienes, así simple, te da cinco tareas gratis. Cinco nada más. Pero si tú le subes al edificio un nivel, te va a dar una tarea extra. Entonces ya vas a tener seis tareas gratis. De ahí te va a dar, si subes otro nivel, te va a dar otra tarea gratis. En total puedes llegar a tener diez tareas gratis. Cinco que te da el juego y cinco que te dan los niveles del edificio. No es que el nivel tres te da tres, no. Nivel cuatro me va a dar cuatro. O sea, porque una persona pensó que si subías al nivel tres te iba a dar más tres. O sea, aparte, ibas a tener ocho, ibas a tener nueve, diez, once. O sea, como once tareas. Y no, no es así. Es el nivel uno, 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 uno. Y en total son cinco. Entonces logras a tener diez tareas en total de los cinco. Bueno, otras personas me dicen, oye, ¿y cómo le hacemos con el cofre? Porque pues el cofre, el cofre va costando diamantes. Entonces yo les recomiendo a las personas que ahorren, que junten. Los rubis, los rubis que van, a veces tu cofre no está tan grande para absorber, tener tantos rubis. Entonces, ¿qué puedes hacer? En festival agarrar las tareas de rubis, gastar tus rubis y volver a juntarlos. Y así, o tratar de no agarrar, hacer muchas tareas que te den rubis para que, por ejemplo, tú hacer las tareas de servir los pedidos. Porque si no, ahí es cuando te van a dar más rubis, más rubis, se te va a llenar y se te llena el cofre. Y lo que ya se rebosa el cofre, por ejemplo, el cofre tiene, el mío, por ejemplo, tiene doscientos cincuenta mil, ¿no? Si yo llevo a doscientos cincuenta mil, ya los diez ya los perdí de una, porque mi cofre nada más tiene un stop. Y hasta ese stop es que va a llegar, ya no va a avanzar más, ya no me lo van a reembolsar nada. Ya lo que se pasa, se pasó y listo, lo perdí. Por eso les digo que en vez de perderlo, pues lo usen o compren algún adornito para el exterior, adornen su cafetería por fuera y así, pues no tendrán la mala, así no van a estar tristes o mal porque van a perder rubis, ¿vale? Bueno, los rubis sí son un poquito complicados de juntar, pero bueno, porque yo ya después de que tienes tu nivel cinco en tu edificio, como yo, entonces ya. Yo creo que se me está trabando mucho la lengua, ¿saben por qué? Porque es que eso de no hacer videos así como seguido, y el tratamiento y el medicamento como que me han vuelto así como que, ¿saben? Aparte la edad también, o sea, todo va junto, pero bueno, mis amores. Entonces, vamos al premio. ¿Qué pasó con este premio? Pues miren. ¡Tarán! Hemos ganado seguido ahorita el primer lugar y está súper bacano, súper chévere, súper guay, súper padre. Me encanta esta parte, ¿saben? Me encanta ganarme tanto. Ya lo repartí, ya les repartí el premio a todos, como ven, acá está. Aquí ya les repartí su premio a todos, miren. Pues hubo uno que ganó como mil y tanto, pero bueno. Vamos a ver qué dice Café Aksu, mi tía. ¿Qué es mi tía? Hola, 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 feliz y bendecida noche para todos y todas. Gracias al vecino Félix, gracias a todos. Todos el empeño pone por siempre estar entre los primeros, gracias, estímulo competitivo. He mejorado mi participación. Gracias, Lali, por premiar nuestro esfuerzo. No hacemos tanto como quisiéramos, pero somos un trampolín más. Qué necesario, imprescindible. Qué empujar con fuerza y lograr buen despegue. Mantener un buen viento al globo aerostático de la alegría del festival. No le alcanzó a describir festival porque pues ya está reducido. Les pedí a todos su ID para poder mandarlo a Soporte y que Soporte cheque si todos son legales, ¿no? Y ya Soporte los va a checar de cualquier cosa. Pues ahí es importante que cuando entren les diga, ¿saben qué? Me dan su ID, su identificación, pues su número de identificación del juego. Me lo dan, por favor, porque lo voy a mandar a Soporte. Por si alguien no está jugando limpio, pues yo le mando a Soporte la información. Si no estás jugando limpio, te invito a que te salgas de mi pueblo para que no te veas perjudicado en el momento que yo le mande tu número a Soporte y Soporte te vigile o te cheque o te analice y ahí salgas perdiendo tú. Entonces, mejor yo les aviso a mis niños, a mis niñas, que por favor chequen, que no vayan a estar haciendo nada ilegal porque si no me van a perjudicar a mí. Pero antes de que me perjudiquen a mí, yo los mando a Soporte y allá que se las arreglen. ¿Vale? Vámonos a los... ¡Saluditos! Bueno, vamos a leer los mensajes del último video que hice, el anterior a este. Te dejo solicitudes, Félix. Sí, bienvenido al pueblo, Félix. La verdad que hiciste bastante y muchas gracias por estar en mi pueblo. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y un saludote a Gabriela. Gabriela Huanca. Te mando un beso y un saludote. Hola, bella. Espero que estés mejor y cuídate mucho. Donde yo vivo, en Venezuela, ahorita está haciendo mucho frío. Ya está dando gripe, malestar general, pero eso conté, se cura. Amén. Besos y abrazos, nena. Feliz día. Igualmente, Jessica Hernández. Te mando un besote y espero que el tiempo a ti no te afecte, ni te haga daño, ni te me enfermes porque estás tan hermosa que no puede enfermarse tanta belleza. Por Dios, ten cuidado a ser alérgica al medicamento. También algunos dolores de cabeza. Sí, es que de verdad que los dolores de cabeza sí eran fuertes. Ahorita, gracias a Dios, ya se me quitaron. Y yo creo que como terminé el tratamiento y todo, o sea, aguanté. Sí, pero luego me dijeron que no debía haber aguantado, que tenía que, no sé, ir al médico para que me hubiera cambiado el tratamiento, pero no lo hice, así que fue irresponsabilidad mía. Ay, no. Y cuando uno se siente mal, la verdad, a veces ni piensas bien las cosas y ya te las vienen a decir ya cuando ya las hiciste. Entonces, es como que a veces me gustaría tener así mi pepegrillo que me dijera, oye, estás mal, haz así las cosas. Pon el link de tu otro canal, bella. Sí, mi corazón, Anita, lo voy a poner, corazón, lo voy a poner. En este video voy a poner el link de mi otro canal para que pasen ahí a verlo. Y también voy a poner el link de la página de Facebook también para que pasen ahí a checar. Pongo de todo. Es libre mi página. Pueden ustedes publicar lo que quieran. Pueden publicar si necesitan habitantes, si necesitan pueblos, pueden publicar alguna imagen, pueden publicar algún video, pueden publicar lo que les guste, ¿vale? Hola, quería saber cuántos puntos tengo para tener, ser VIP. Para los VIP tienen que ir al número, donde está el número del nivel que llevas en un cuadro, así en una cosita redondita, en una esquinita azulita. Le das click y ahí te va a decir cuántos puntos VIP necesitas para cada nivel. Hola, saludos. Recupérate pronto. Toma todos tus medicamentos para que estés mejor. A los que aún no tienen pueblo. El mío se llama Pueblo Galleta. Los que quieran, bienvenidos. Ah, no. Entonces, café y galleta. Mmm, vamos a tomar cafecito al Pueblo Galleta. Sí, señor. Bueno, Marvin, muchas gracias. Te mando un besote. Haciel Díaz dice, hola, soy nuevo suscriptor, me encantan tus videos. He visto unos cuantos. Yo voy en el nivel 36 y VIP 3. Pues, vente a mi pueblo, mi amor. Vente a mi pueblo, que yo necesito un montón de gente que le eche ganas. Hola, Lali, aquí ando para luego no digas que no veo tu canal. Bien, porque estés cuidando tu cuerpo. Yo estudié nutrición y el ejercicio es importante, pero la nutrición es más. Y si quieres algún tip, yo te lo podría dar si no está bien, igual. Te felicito mucho. Claro que sí, Karen, hermosa. Tú siempre tienes buenos consejos y todo. Nada más que ahorita con lo del tratamiento y todo, dejé un poco, porque sí me dieron dolores de cabeza. Dejé de hacer ejercicio un poquito por los dolores de cabeza, pero voy a otra vez arrancar otra vez. Y pues ahí sí, unos consejos de nutrición. No me cae nada mal, al contrario, súper bueno. ¿Me saludas, Pris? Claro que sí, Eve Costilla, un besote y te mando un saludote enorme. Te mando tu corazón. Hola, Busco Habitantes, ¿quieren participar? Somos dos personas, estamos en Liga Chocolate. Cualquier cosa me escriben aquí. Caro Pacheco, Busca Habitantes. Así que, mis amores, eso es todo. Esos son todos nuestros comentarios. Fueron bien poquititos, pero hermosos. La verdad que cuando escriben, escriben cosas bellas que, uf, les mando un besote. Algunos escriben cosas feos, pero pues yo ahí, como tienes la opción, la maravillosa opción de YouTube de eliminarlos o de bloquear esos comentarios. Si no te gusta mi canal, mi amor, si no te gusta cómo hablo, si no te caigo bien, si ves que soy fea para tus ojos, hermosa para el mundo. Entonces, mi corazón hermoso, te pido que no pierdas tu tiempo, ni tus energías, ni tu paz interior escribiéndome cosas negativas. Porque no sirven de nada, no me haces daño, solo me pones un poco triste. Ah, no es cierto que, o sea, gastas tus energías, mi corazón, gastas tus cosas buenas, tus palabritas hermosas, tan bellas. Las estás gastando. Entonces, no las gastes, no gastes, no gastes. Es tiempo de ahorrar, de ahorrar. Bueno, mis amores, les mando un beso, que el universo les dé mucha energía positiva y que mi Dios me los bendiga. Y les mando un beso y no olviden que son la otra parte de mi corazón y que siempre los llevo aquí conmigo. Gracias y nos vemos.